Y por no hacer fin a mi madre llegué y me meto al ejército. Y estando en el ejército había un enfermo, un loco, que era un comando del ejército. Y nos escogió a ocho de ahí de la, de esa compañía. Y con ustedes van a hacer mis comandos. Y comenzamos a tener una instrucción, hermano. Yo por espacio de cuatro o cinco meses yo dormía dos horas diarias. Me acostaba a las dos de la mañana, me acostaba a las doce. Y me levantaba a las dos de la mañana. Salía a la calle a cazar perros. Salía a cazar gatos. Yo correteaba a los perros, en lugar que los perros me corretearan a mí. Salía a la calle a cazar perros, hermano. Cuando de repente agarrábamos a uno, me lo llevaba al cuartel y ahí. Ya imagínense lo que hacemos con el perro. Le cortaba la cabeza al gato. Y echaba la sangre en el vaso. Y decía, quiero sangre. Quiero sangre, quiero sangre. Y luego tomaba y hacía gárgara y me tomaba la sangre. Era una persona endemoniada. Cuando salía a la calle, hermano, no podía nadie decirme nada. Era explosivo. Cuando salgo del ejército, conocí una jovencita de dieciséis años. Como muchos jóvenes por ahí, la palabrie, le conversé, le hablé bonito. Y luego la embaracé. Yo me casé con ella. Y yo tenía mi carro. A los diecinueve años yo tenía carro. Tenía mi departamento. Y yo trabajaba, hermano, porque yo nunca he sido vago. Toda la vida he trabajado. Desde los nueve años, ocho años, yo alquilaba bicicletas. Me iba a la parada, compraba bicicletas. Luego las armaba, las reparaba, las alquilaba. Siempre me metía a trabajar en una cosa y otra. A los diecinueve años yo me había comprado mi carro. Y me casé con esa jovencita. Pero yo quería seguir siendo Atila. Atila Salsero, Atila el bronquero, Atila el achorado del barrio. Atila. ¿Quién no conocía a Atila, hermano? Pero sucedió que mi matrimonio se desgració. Duró cinco años. Dentro de mi matrimonio llegué a perder el amor a mi esposa. A ella no le pegaba por la promesa que le había hecho a mi madre. Pero ¿sabe lo que hacía? Rompía todas las cosas en mi casa. Me acuerdo que rompía la puerta, metía cabezazos a la ventana. Y mi esposa gritaba. Y yo tiraba a la puerta y me iba. En una oportunidad, hermano. Recuerdo que lo agarré a mi suegro y lo... Le rompí la cara y le pusieron ocho puntos en la cara. Estaba privado, tirado en el suelo. Hermano, yo le decía a mi esposa. No te metas conmigo. No me digas nada. Yo escuchaba un pito, hermano, en el oído y perdía la noción. Por la formación que yo había tenido. Un día a mi cuñado le faltó el respeto a mi hermana y le rompí tres costillas. Yo estaba endemoniado, cargado. Sin embargo, llegaba la hora de ir a la procesión y yo iba a la procesión con mi hábito. Y la gente me veía con hábito en el barrio y se reían. Oye, tú eres loco. ¿Qué haces con eso? Sácate eso. Y todavía tú, diablo, te pones eso. A los cinco años de casado, hermano, yo ya no podía vivir con mi esposa. Mi matrimonio se desgració. Así yo ya no podía hablar ni con ella. Todo era pléito. Ella solamente tenía 22 años. Yo tenía 27 años. Y ya no podía dormir con mi mujer. Teníamos dos hijos. Le agarré asco. Y ella también. Se me abrió la puerta, hermano, para salir al extranjero. Pero yo no era una persona común. Yo siempre quería sacar ventaja de algo. Entonces, cuando se me abrió la oportunidad de salirme a los Estados Unidos, hablamos con un amigo. Un amigo de negocio, porque yo hacía negocio siempre de todo tipo. Entonces, dijimos, vamos a llevar gente a los Estados Unidos. Y preparamos un grupo de personas para llevar. Y sacamos y comenzamos a cobrar 5 mil dólares por persona para llevar a los Estados Unidos. Y en ese camino que iba, nos comenzó a salir bien las cosas. Regresé. Regresé. Para formar otro grupo de 14 personas más. Pero mientras yo volvía, yo decía, ¿Cómo mi mujer no me engaña? ¿Cómo no la encuentro con otro hombre? ¿Por qué no me traiciona? Para dejarla, para tener un pretexto. Yo recuerdo que llegué después, como de tres meses que me había ido de viaje al extranjero. Regresé. Y yo caminaba, hermano, con ojos azules. Con un overón sin polo. Era un hombre creído, orgulloso, vanidoso. Y llegaba, llegaba a mi casa. Y mi esposa no estaba, me metía abajo de la cama. Y dije, ella debe venir con otro hombre. Yo la voy a agarrar. La voy a agarrar. Y cuando llegó mi esposa. Yo la miraba a mi esposa, hermano. Y mi esposa me vio con ojos azules. Y me decía, ¿Qué tienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Y yo, hermano, le decía, ¿Qué tienes tú? Yo me sentí, hermano, que era un, un creído. Un artista, me creía a la divina pomada. La menospreciaba a mi esposa. Llegó la noche. Llegó la noche, hermano. Y esa noche yo quise abrazar a mi esposa, después de cuántos meses. Y cuando yo la abrazo, mi esposa agarró y me empujó y me dijo, ¿Sabes qué cosa? He conocido a alguien. Que me ha hecho sentir algo que nunca tú me has hecho sentir. Llegué ese momento y yo dije, ¿A quién has conocido? ¿Quién es el que te ha hecho sentir lo que yo nunca te he hecho sentir? ¿Tú sabes qué estás hablando? Dime quién es. Y ella bajó la cabeza, hermano, y me dijo, Se llama Jesús. Pero como yo también me llamo Jesús. Entonces yo dije, Jesús. ¿De qué barrio es? ¿Dónde vive? Y en ese momento me dijo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¡Ah! Están loca, le dije. Están loca. Ahora lo que te faltaba era que te metas a una iglesia. Están loca. Y recuerdo que la dejé. Y me eché ese día, esa noche, en una alfombra que teníamos nosotros en la sala. Y fumaba cigarro y pensaba, decía, ya se metió esa religión. Ahora sí, puedo hacer mi vida como me da la gana. Hermanos, yo saqué un pasaporte que decía soltero para casarme en otro país. Y mi esposa me encontró el pasaporte que decía soltero. Y me dijo, ¿Tú sacas ese pasaporte soltero? Y le digo, sí, se han equivocado. Qué casualidad. Así son las casualidades. Y le dije, ¿Qué vamos a hacer? Pero como ella quería que yo me vaya. Y yo quería irme. El día que yo me despido de mi esposa, hermano, fue para siempre. Ella sabía. Y yo también. Ella me cuenta y me dijo, el día que tú te fuiste con ese grupo de personas, yo sentí que venía de tu velorio, de tu entierro. Así sentía que tú te habías muerto. Y que yo regresaba del cementerio. Y yo. Pero, a la hora que yo me estaba yendo, ya me iba a subir, hermano, a los niños. Y yo llevaba un montón de libros de diferentes filosofías. Y se me acercó mi hermano, Eduardo. Eduardo Macías, que era mi hermano menor. Y mi hermano menor, ya le había entregado su vida a Cristo. Y me había querido predicar. Y yo le dije, para mí tú eres un ignorante. Para mí tú eres un pobre, gritiste, tonto. Me vas a venir tú a hablar de Dios. Tú qué sabes de la vida, le dije. Y él agarró y me dijo, mira, tú crees o no crees en Dios. Bueno, sí, creo en Dios. Sí, mira que tengo acá. Saqué mi detente del Señor Obilar. Dijo, mira, ve. Te regalo. Y me regaló su Biblia. Y como yo ya me estaba yendo, hermano, me llevé la Biblia. Y me despedí. Metí la Biblia en una bolsa que tenía y cuando estuve yendo en el carro, jaló un libro y cae la Biblia. Y en ese momento dije, este ya me malogró el viaje. Y agarro la Biblia y comienzo a leerla por primera vez. Y cuando yo comienzo a leer la Biblia, hermano, yo dejo de ser católico. Pero no me volví evangélico. Sino que me volví una persona que hasta en borracheras hablaba de la Biblia. Pero la Biblia dice esto y los católicos somos así. ¿Y qué clase de católico soy yo? Y mire, pero para comenzar, cuando yo llegué a Tumbes, a Agua Verdes, me fui a una iglesia católica y le pregunté al cura. Padre, padrecito, venga, mire. Mire lo que han inventado los evangelistas. Esta Biblia la han inventado. Ve acá. Mire lo que dice acá en Éxodo 20. ¿Ve? ¿Qué dice? ¿Ve? ¿Qué dice acá? No te harás imágenes. Y yo soy hermano de la procesión. Miren lo que han inventado los evangelistas. Miren lo que han inventado. En ese momento el cura me quedó mirando. Le digo, ¿Me puede mostrar su Biblia grande, esa grandota que usted tiene ahí arriba? Y el padre sacó la Biblia. Y me decía, bueno, pero es que nosotros no adoramos a la imagen, es como la foto de mi mamá. Y le digo, no, 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 no. Yo quiero ver qué dice su Biblia. Y cuando me sacó la Biblia, yo vi que decía lo mismo. Porque el problema de los católicos es que no leen la Biblia. Y nosotros comenzamos a leer la Biblia y obedecemos la Biblia. Y yo le dije al cura, pero acá dice la Biblia que yo no puedo dar imágenes. No, pero es que como la foto, nada, ¿qué foto? Me amargué, hermano. Casi le pego al cura. Y me salí. En ese trayecto, hermano, que yo me voy, un amigo, este amigo que trabajaba conmigo, nos metíamos a todos los consulados, a todas las embajadas, como periodistas internacionales. Y hacía trabajo de periodismo internacional turístico. Tenía mis credenciales. Y hacíamos trabajo de periodismo y llevábamos gente, llevábamos gente, llevábamos gente a otros países, sacábamos visas para Centroamérica, para México y para otros países. Yo tenía visa para Centroamérica, tenía visa México y estábamos en ese plan. Cuando este amigo, hermano, agarró y ya no podíamos gestionar más visas. Nos emborrachábamos. Yo me emborrachaba con consul, con embajadores. En cuántas fiestas, hermano. Corría la coca, corría toda esa basura. No solamente en esas fiestitas, no, a veces es en la alta alcurnia, en la alta suciedad. También hay toda esa basura. Y yo tuve la desgracia de caer en algunos consulados así. Y luego llegaba la noche, nos quedamos, nos amanecíamos tomando. Y sabe qué pasó, hermano. Que este amigo, viendo que no podíamos ya conseguir las visas que queríamos, y estábamos en hoteles de lujo, nos contactamos con unas personas y nos conectaron con la mafia en Colombia. Llegamos a tener un contacto total con la mafia y la mafia nos ofreció entregarnos unas visas y le entregamos unos pasaportes. Y este amigo me dice, ¿sabe qué voy a hacer? Un cambio de, voy a salir a la frontera y regreso. Y él cuando se va, se lleva 50 mil dólares que teníamos guardados en la bóveda del hotel. Y se llevó toda la plata. Cuando yo descubro que él se había ido, hermano, yo tenía toda la gente conmigo. Y la DEA nos buscaba. Porque la DEA pensaba que nosotros éramos una banda de narcotraficantes. Y ahora yo me veo con esto y agarro, y provoco una fuga masiva y nos salimos corriendo todos. Por un lado me buscaba la DEA, por otro lado me buscaba el DAS, la policía en Colombia, y me escapé, me escurrí. Pero un día me capturaron, hermano, al frente del parque los periodistas con dos chicas que estaban en un restaurante por una clave de teléfono que yo le llamo, lo llamé a un peruano que estaba preso, lo llamé porque quería saber qué había pasado con él. Y la policía había interconectado el teléfono. Y cuando yo me doy cuenta, habían cerrado toda la calle. Y yo estaba sentado en el restaurante cuando me doy cuenta, entra este peruano y me dice, Atila, el DAS, y el DAS estaba atrás, me paré, y entraron hermano con, ya usted se imagina, me capturaron, me pusieron las esposas. Y yo me sentí, hermano, que fui el hombre más idiota de la tierra cuando me dejé agarrar. me llevaron a la cárcel. Y cuando estaba fichándome ahí con un número en el pecho y me tomaban la foto, me acordaba de los consejos de mi mamá que me decían, nunca, hijo, no te dejes meter nunca a la cárcel porque qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar contigo. Sin embargo, hermanos, esa noche va a ser la noche más larga de mi vida. En una prisión donde no tenía ni colchón ni nada. Y ahí en esa celda pasaban los días y comía lo que podía. Y en el camino cuando yo había ido llevando la Biblia de mi hermano, había venido una lectura que yo había, se me había quedado que decía, para Dios no hay nada imposible. Estando en aquella celda, hermano, yo recuerdo que pensaba en mi casa, pensaba en mis hijos, pensaba en todos mis planes y me había llenado de odio, quería matarlo, ese hombre que se había llevado la plata. Y estando en esa celda, yo recuerdo que por entre los barrotes yo miraba, miraba la luna y yo miraba la luna y yo decía, de pensar que en el Perú están mirando eso. Mi esposa quizá puede ver la luna que será de ella, que será de mis hijos. Y en ese momento, hermano, vino la palabra de Dios que me decía, para Dios no hay nada imposible. Y en ese momento, yo me tiré de rodillas ahí en la celda. Yo no me arrodillaba para nada, hermano, y ese día me arrodillé y le dije a Dios, si tú existes, sácame de este lugar y yo te prometo que me regreso al Perú y vuelvo a mi casa. Pero sácame, sácame de aquí. Al otro día, hermano, a las seis de la mañana llamaron, Eugenio Macías, porque ahí no me decían a ti en la cárcel. Yo salgo, me llevaron a una oficina, me llevaron a otra, me agarraron, me tiraron contra la pared. Y no saben todo lo que me hicieron, hermano, ahí, cuando agarró, sacó un comandante, era un hombre alto con cabello canoso. y me sacó mi pasaporte y me dijo, yo sé que tú eres culpable, yo sé que tú eres la cabeza de esta organización, pero lárgate, no quiero verte. Y pa, me tiró mi pasaporte. Yo agarré mi pasaporte, pasé, me devolvieron todas mis cosas y y cuando me doy cuenta ya estaba en la calle de nuevo. Y en la calle me acordé de la promesa que le había hecho a Dios que me iba a regresar. Llamé por teléfono al Perú y mi familia ¿dónde has estado, Atila? ¿Cuánto tiempo? Yo le digo, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? Tu esposa se ha vuelto loca. No. Ella está loca. Ella, ella ahora está loca, loca. Yo me iba a regresar al Perú. No, ni regreses. Mejor ándate. Vete, vete. Anda a los Estados Unidos, llega. Y cuando llegues allá, manda por tus hijos y déjala esta loca acá. Y yo, hermano, me voy y llego a México. Estuve en México un tiempo y luego crucé la frontera por Tijuana por Tijuana y luego que llego a los Estados Unidos. Yo decía, ahora aquí, aquí no me va a quitar nadie. Acá yo quiero tener plata, quiero ir a mi casa, quiero ir a mi familia. y estando metido ahí, hermano, yo trabajaba desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana. Me compré mi maletín de herramientas, reparaba carros y me iba de un lado para otro y me metí a trabajar a una oficina de inmigraciones. En esa oficina de inmigraciones, hermano, yo conocí gente de la India, de Chirlanca, de Grecia, de diferentes países con filosofías occidentales, filosofías orientales. Y yo veía que toda la gente era lo mismo. Yo conocí gente que adoraba a la vaca y personas que adoraban diferentes cosas. Llegó un momento que comencé a ver los testimonios horribles que había de pastores, de sacerdotes, violadores, violadores de niños, homosexuales. Un pastor que predicaba que lindo, hermano, y le encontraron tres kilos de coca en el altar de la iglesia. Y eso hizo que yo me endureciera, me acordé, me acordé de un cura que yo había conocido en Lima que era homosexual. En el coro de la Mise 7 donde yo cantaba, el cura era homosexual. Mi amigo era testigo de Jehová y vendía revistas pornográficas. En otras palabras, yo comencé a alimentar de odio mi corazón para no creer en nada. Para decir, Dios no existe. Todo es mentira. La gente vive como le da la gana. Todo hace lo que le da la gana. En ese momento yo llegué a la conclusión y dije, el cielo y el infierno está aquí. Uno se muere y se acaba la vida. Y en eso que estaba yo por ahí por Los Ángeles, me encontré con un amigo del ejército y me dijo, a ti, la ven, yo tengo un sitio para ti. Y yo en ese momento estaba trabajando vendiendo seguros de vida. Y este amigo me lleva, hermano, a la casa de un hombre con una mujer que cumplía una fecha de aniversario. Era una fiesta, tenía como tres días en esa fiesta. Y yo llegué ahí y cuando yo entro comencé a observar a todos unos tremendos carros en la puerta, unas cadenas de oro con diamantes. Una persona cualquiera puede poner zapatillas arriba de nadie, pero hay algunos relojes que cuestan 17 mil dólares, 20 mil, 50 mil. Vladimiro Montesino tenía unos relojes de 250 mil dólares. Y yo era un hombre que me ponía a mirar siempre la ropa, el perfume, la marca del zapato. Si era de marca o no era de marca, ¿qué ropa tenía? Y yo ahí en esa reunión yo comencé a ver gente hermano que se vestía con qué ropa. Me impresionó un hombre que tenía una vestimenta todo de blanco, tenía un sombrero de copa como de mago blanco, una cadena del ancho de mi dedo de oro con una piedra como del tamaño de un limón forrada en diamantes y tenía un reloj que yo lo había visto en 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 una joyería. Lo había visto que costaba como 18 mil dólares el reloj y unos zapatos que los había visto en Santa Mónica que tenía la firma de un homosexual en el taco. Y ese hombre ahí hermano me impresionó. Comencé a mirar a uno, comencé a mirar a otros y yo dije acá me quedo y comencé a hablar con ellos para venderles seguro y uno me dijo ¿sabes que Atila? Queremos ayudarte ven mañana a tal dirección y yo fui con la intención de hacer negocio y cuando yo llego a esa casa en la ciudad del monte yo empujo la puerta hermano en la entrada había un árbol y tenía como una pelota con pelos y en la parte de la entrada había como cuábulos de sangre yo no hice caso a eso cuando yo entré empujé la puerta y como que estaba vacía la casa ¡eh! ¿dónde están? y de la parte de atrás me dijeron ¿a ti la ven? pasa ¡pasa! hermano yo entro hasta el fondo y en la parte de atrás había un ambiente como un pequeño templo estaban sentados en un semicírculo cerca de 14 personas había un altar en ese altar había como una pecera de agua y adentro de esa pecera un crucifijo con la cabeza para abajo entonces yo no hice caso yo miré así y me senté y yo ya ya llegó vamos a comenzar apagaron las luces prendieron unas velas y comenzó una ceremonia hermano yo he sido una persona que me he detenido en este testimonio para explicarle la clase de persona que yo era yo no podía yo no me dejaba impresionar por nada y esa noche estando ahí de un momento a otro que estaban en plena ceremonia llegó de un momento a otro apareció algo extraordinario algo que no puedo explicarlo solamente sé que vino algo y se me escarapeló el cuerpo y se me pararon todos los pelos y de un momento a otro llegó un personaje que se sentó al frente yo no podía creer lo que estaba viendo yo le estoy hablando de la obra del diablo y de los demonios que habla la biblia porque ahora conozco la biblia en ese momento yo no conocía la biblia pero ese personaje llegó y cuando llegó todos se alegraron uno por uno comenzaron a acercarse comenzaron a acercarse se arrodillaban ese personaje con ese sombrero blanco también estaba ahí y se agachaba y le besaba la mano y le decía tú eres mi padre hermanos míos yo estaba ahí mirando y decía esto no existe esto es mentira estoy bajo los efectos de la droga me han dado hachí me han dado amapola me han dado crack estoy drogado esto no es verdad y una de las personas que estaba ahí me dijo acércate tú y yo me acerqué arrodillate me dijeron me arrodillé hermano y yo hice todo lo que me decían que hiciera y en ese momento sucedió que ese personaje levantó su mano y comenzó a decir mi vida dijo tú tienes tu mujer la has dejado ha estado en la cárcel en Colombia y comenzó a decir hermano a mí me impresionó que supiera lo que yo era y me avergonzó dije ahora la gente que está acá va a saber quién soy yo a dónde yo había llegado a dónde yo había entrado esa noche llegué cuando terminó esa ceremonia este hombre me dijo a mí o este personaje que había llegado me dijo a mí tú vas a tener mucho dinero y yo le dije dinero sí mucho dinero dinero cuando ha terminado esa reunión yo pregunté quién es el que ha venido cómo se llama qué es eso me dijo cálmate tila ese que ha llegado se llama siete rayos y yo le digo pero cómo es cálmate cuando cuando hay otra dentro de dos días y otra vuelta hubo otra misa y otra misa y comencé a conocer demonios y espíritus inmundos conocí principados y potestades mírame tú que me estás viendo por la televisión tengo cara de idiota yo tú crees que yo puedo venir a inventar esto yo lo vi yo estuve metido ahí y yo conocí no solamente a siete rayos conocía a Sarabanda conocía a Changó a Olicha a Olichangá a Ogum a Osum a Elehuá a Ochocia a Sarabanda que el Señor los reprenda que el Señor reprenda esos demonios hermano estando metido en esa secta satánica porque era una secta satánica involucrado en esa práctica comencé a participar de sacrificio comencé a irme a los cementerios comencé hermano a estarme metiendo 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 en esa basura y estando metido ahí comencé a tener dinero hermano ahora era yo yo andaba con siete cadenas de oro tenía hermano una mazuxa de oro tenía noventa y seis relojes trescientas camisas una casa con piscina con jacuzzi con gimnasio con cadenas de oro y todo lo que tenía un carro un BMW y otro carro para hacer el afinamiento a mi carro botaba ochocientos dólares la familia mis amigos decían de dónde sacó plata de dónde se ha metido de dónde se ha metido y no sabían dónde estaba metido estando metido ahí hermano conocí que habían famosos artistas hace cuarenta días falleció Celia Cruz y ustedes saben que ella era la reina de la salsa la reina del guaguancó y esa música que ella tocaba y cantaba la hizo muy famosa así o no millones de dólares ha ganado pero alguna vez escuchó usted cantar que viva changó y que viva changó que viva changó señores y quién era changó que el señor reprenda al diablo quién es changó quién es changó changó en la biblia en la biblia se le conoce como baal como moló el varón del cementerio se le conoce como san elías escúchame católico en la iglesia católica changó se ha metido con una máscara de santa bárbara y santa bárbara la santa bárbara es changó y a changó le hacen sacrificio de niños yo no te voy a decir que ella hizo sacrificio de niños pero yo te voy a decir que ella en su ignorancia o sabiendo no ella le cantaba changó y cantaba papá uco y le cantaba san elías y ella lo decía santa bárbara bendita para ti tú ya es mi vida y no hubo otro cantante famoso cantante que ahora es cantante famoso que estuvo en su despedida de ella Willy Chirinos no le canta a Sarabanda y quien es Sarabanda yo lo he visto llegar a Sarabanda en misas negras y lo digo con toda autoridad y sin temor sabe por qué porque yo tuve relación directa con Sarabanda Sarabanda cuando llegaba se chupaba la cabeza a un perro cruda y este personaje en una misa negra fue que se comunicaron para que este hombre este famoso cantante de salsa que en ese momento no era famoso le compusieron una canción a Sarabanda yo mañana voy a predicar sobre la música satánica mañana por la mañana y venga para que usted escuche y ese hombre no le compuso una canción San Sarabanda que le decía hoy es el día de Sarabanda hoy es el día el día que se le dedica para adorarle toda la gente vamos a celebrar hoy es la noche habla de la noche de la noche donde se hacen las misas negras la noche mágica ¿por qué mágica? porque parece magia cuando llega y Sarabanda por fin vendrá alza tu mente dice alza tu mente a la corriente y luego en el coro de esa canción dice es un espíritu es un espíritu es una estrella ¿cuál estrella? la estrella que cayó que fue arrastrada con la cola del dragón y estas cosas se las estoy diciendo yo acá y sé que sé que estoy consciente que lo estoy diciendo por televisión y sé que lo estoy diciendo por radio porque no estoy hablando cuentos le estoy diciendo la verdad ¿cuánta gente hermano en la ignorancia se ha visto involucrada en estas cosas? ¿cuántas personas involucradas en esto? estando yo metido ahí ahí yo no pensaba jamás volver con mi mujer yo no pensaba jamás ser pastor nunca en mi vida pensé que iba a ser predicador nunca sin embargo Dios tenía planes conmigo hermano estando metido estando metido en esa secta satánica yo he conocido la obra del diablo de cerca lo que es un pacto satánico lo que es un caldero del diablo lo que eran los sacrificios que tiraba yo al mar y sacrificios en diferentes partes llevaba polvo de muerto en mi mano cuántas veces cuántas veces llevando ese polvo de muerto hermano a la corte de los ángeles soplando el polvo de muerto para hacer brujería en cuántas partes hermano ¿y sabe por qué? porque yo solamente pensaba en una cosa en el dinero en la plata en la ropa en la popularidad en alcanzar llegar arriba tener todo que no me falte nada le mandaba dinero a mi esposa si le mandaba 700 dólares mensuales mandaba maletas de ropa mandaba ropa mandaba maletas mandaba plata a mi mamá le mandaba plata a mis hermanos le mandaba de todo pero la plata no resolvía los problemas en la casa de mis padres mi hermano se volvió un alcohólico mi otra hermana se metió con un hombre casado mi otra hermana su esposo se volvió drogadito mi sobrino le aparece leucemia hermano mi hermana le viene cáncer y los dólares no servían para nada ¿de qué servía la plata que yo podía mandar? entiéndame esta noche no se vaya a ir hermano el diablo dice anda vete es tarde quédate no te vayas déjeme decirle que mi esposa hermano oraba se arrodillaba y oraba y le decía adiós cuando conoció al señor ella se arrodilló primero y le decía adiós señor matalo a mi esposo que se muera por ella una hermanita que estaba con ella la escuchó y dijo hermana ¿por qué pides eso tú? porque hermano yo le he leído en la biblia le dice en primera de corintios 7.10 que si yo me quedo si me separo de mi esposo tengo que quedarme sin casar o solamente que se muera yo tengo 22 años quiero rehacer mi vida y solamente que se muera ella se arrodillaba y le decía adiós matalo quiero escuchar que lo atropellamos el carro que le ha pasado algo pero en ese momento la hermanita le dijo hermana no pidas eso pidele a Dios que lo cambie a tu esposo y mi esposa se levantó de la rodilla y dijo ¿qué? que lo cambie ese no va a cambiar ese es el diablo pero la hermana le dijo hermana la biblia dice cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa solo cree y ahí fue donde se metió y ahí fue donde ella se metió a orar a orar a orar a orar a orar ¿sabe cuánto rato oraba mi esposa? desde las doce de la noche hasta las tres de la mañana todos los días y le decía señor cámbialo a mi esposo y tráemelo pero no me lo traigas diablo cámbialo cámbialo y tráemelo por eso por eso que ella lloraba aquí diciendo Dios hace milagros Dios escucha su mamá la botó de la casa su familia se burlaba de ella mis hermanos me mandaban fotos y me decían mira como está tu mujer es una loca mira como está y yo hermano metido en el satanismo metido en la brujería metido en el palo mayor metido en la santería metido en esas cosas horribles pero las oraciones de mi esposa llegaron a la presencia del Dios todopoderoso y mi esposa hermano ni sabía lo que Dios estaba haciendo Dios me llevó a una iglesia evangélica ¿sabe para qué? para buscar una mujer un abogado me dijo Atila quiere ganarte 85 mil dólares y le digo por supuesto ¿qué hay que hacer? me dice mira hay una mujer que se le ha muerto a su esposo esta mujer no quiere firmarnos unos documentos queremos hacer un juicio a la ciudad de Los Ángeles por un millón de dólares a esa mujer le vamos a dar 500 mil dólares y no quiere firmar si tú le sacas la firma te damos 5 mil dólares y cuando termine el juicio te damos 80 mil dólares más y yo le dije ya ya de una vez ¿cómo es? ¿dónde queda? y me dieron un número de teléfono y con ese número llamé y me contestó el pastor de la iglesia el pastor Gilberto López y le dije al pastor Gilberto López pastor yo le bendiga me dijo le digo sabe que yo soy hermano cristiano del Perú y quiero congregarme ¿dónde queda su iglesia? y me dio la dirección de su iglesia en Laurel Canyon a media cuadra del Freeway 5 en Simi Valley y yo vivía a dos horas y yo dije ya ya para allá voy y entonces me compré una biblia me costó 25 dólares me puse lente me corté una cola que yo tenía acá que yo la movía la colita la corte la colita me puse mis lentes y agarré una biblia y me disfrazé de evangélico y siendo satanista llegué a una iglesia cristiana una iglesia pentecostal de santidad donde se movía el Espíritu Santo y yo llego ahí hermano y a la hora que yo paso la puerta un hermanito que estaba en la puerta me recibe y abre la puerta y me dice el señor te ha traído yo le digo si me ha traído son 85 mil dólares no me va a traer y yo llegué por hacer un negocio en esa iglesia en esa iglesia las mujeres se sentaban para un lado y los hombres para otro en los Estados Unidos y yo decía quien será esa mujer quien será y mientras yo escuchaba y miraba miraba quien era la mujer yo escuchaba al pastor predicar y mientras el pastor predica a veces es un hipócrita así como estás hablando tú de mí así decía yo ese es un mentiroso ese es un ladrón eso así decía yo así decía yo y tuve que estar en esa iglesia yendo todos los días viajaba dos horas diarias cuando había que colaborar en la iglesia yo era el hermano que ponía sabe cómo me conocían en la iglesia como el hermano Jesús no es que yo soy Eugenio Jesús como te llaman Jesús oye el hermano Jesús hermano que necesitamos para comprar la pintura hermano yo pongo el hermano Jesús siempre ayudando la obra y yo era satanista y yo me salía de los cultos y me iba terminaba el culto y me iba a misas negras a adorar al diablo y hacía ceremonia y todo y luego el otro día estaba en el culto a mí no me importaba nada hermano yo no me perdonó yo solamente estaba ahí por esa firma y en ese culto de repente conocí a la mujer a Miriam Funes la hermana Miriam está viva ahorita ustedes pueden llamarla el pastor Gilberto López está vivo es el pastor del movimiento internacional en ¿sabe que en dónde? en Utah ahorita está él ahí ahorita búsquenlo y le va a contar lo que yo le estoy contando esta noche aquí él y la hermana Miriam Funes que su esposo se había muerto quemado con cuatro personas más ella ahí la conocí conocí a su hija conocí al enamorado de la hija a George Bailey y ahí estábamos y ellos no sabían cuál era mi intención ellos no sabían el pastor no sabía pero Dios sí sabía y estando en pleno culto hermano de repente un día descendió el poder del Espíritu Santo y el pastor que estaba practicando comenzó a hablar en otras lenguas y comenzó a decir sácate la máscara hipócrita yo te he traído te vas al cementerio para que hagas haciendo sacrificio arrepiéntete y yo estaba ahí yo miraba para acá y para acá y dice acá toda la gente va al cementerio arrepiéntete yo te he traído y el pastor hablaba lengua y todo entonces yo me paré y dije me voy de acá y cuando hizo salir una voz me decía y los 85 mil dólares y me regresaba de nuevo y en ese plan estuve tres meses cuando de repente un día hablo por teléfono con mi esposa y mi esposa hermano porque ya iba a hacer el negocio ya iba a hacer el negocio ese día hablo por teléfono con mi esposa y mi esposa me dice estaba en un culto y Dios me ha hablado en un culto misionero en la carpa donde estaba el reverendo Luis M. Ortiz con el pastor Rodolfo González y todos los pastores usted debe ser acordado en ese día ese culto cayó el poder del Espíritu Santo cuando el pastor Luis M. Ortiz dijo la mieza es mucha los obreros son pocos y cayó el poder la gente lloraba y todo y mi esposa cae de rodillas y escucha la voz de Dios audible que le dice tu esposo me va a servir tu esposo me va a servir y cuando yo hablo por teléfono con ella ella me dice hermano Dios me ha hablado y me ha dicho que tú vas a ser pastor y yo le digo ¿qué? que Dios me ha dicho que vas a ser pastor y yo tapé el teléfono hermano que lo tenía así tapé el teléfono porque tenía cuatro borrachos que me estaban esperando con un montón de latas de cerveza y le dije a los borrachos oye dice la loca que voy a ser pastor ya cuérgale cuérgale y así sí le digo mira le digo voy a hacer un negocio te voy a mandar quince mil dólares para que tú compres una combi allá en Lima y yo ya haz tu vida haz tu vida ¿sabe por qué? mi suegra me dio permiso para casarme con otra mujer mi suegra mi suegra con mi suegro y me dijeron cásate nomás hijito y más bien acuérdate de tus hijitos te los llevas para allá y déjala esta loca pero mi esposa no era loca lo que era era fiel a Dios y ahí viene hermano ahora cuando yo había estado en una misa negra que se no lo reprenda y ese día yo he visto hermano como el diablo hace milagros por eso no se deja impresionar por los milagros los milagros el diablo también hace milagros hermano lo importante es la palabra y el milagro que respalda la palabra porque hay un montón de hijos del diablo hermano que hablan de milagros de milagros nada más y lo que hay que hacer hermano hay que conocer la palabra pero esa gente engancha eso es lo que hace los brujos yo he visto como el diablo sanaba a la gente pero quiero decirles que nunca satanás ha hecho feliz a nadie mire para darles un ejemplo un día vino un joven que era cristiano evangélico y lo trajo a su hermano que tenía un tumor en el cerebro y el demonio dijo oye nos reunió estábamos todos ahí lo que estábamos metidos en esa basura dijo oye hay un aleluya un aleluya que me atrevió a su hermano para que yo lo sane y de verdad que hicieron las ceremonias y le desapareció el demonio le desapareció el tumor del cerebro y lo sanó pero a los tres meses los dos hermanos se volvieron locos y ahora estaban locos porque satanás así es con una mano y con la otra mano te quita el doble nunca nunca se le ocurra pedirle nada al diablo pídaselo a Dios pídaselo a Jesucristo pídaselo al Rey de Reyes en una oportunidad trajeron a un enfermo de sida trajeron a un enfermo de sida y el demonio dijo hermano yo he estado ahí cuando dijo yo no puedo curar sida el sida es una maldición de Dios para estos últimos tiempos de degeneración sexual el sida el mismo diablo dijo es una maldición del Dios vivo quiere usted infectarse de sida anda peca anda y vas a ver como te canta te agarra y el diablo sabe mañana voy a predicar sobre el sida en la noche venga quiero decirle esto hermanos ese día que yo hablé por teléfono con mi esposa le cuelgo a ella y me voy a la iglesia estoy entrando a la iglesia y la iglesia tenía así la entrada de vidrio entonces veo que no había nadie que no había nadie que raro no hay nadie en la iglesia y cuando yo empujo la puerta era que todos los hermanos estaban de rodillas en el suelo y como yo había entrado y los no yo los había visto yo miraba yo veía que no había nadie en la iglesia pero era que todos estaban tirados de rodillas y estaban orando aleluya gloria a Dios y estaban ahí cuando yo entro me encuentro que todos estaban tirados y dije están orando mejor me regreso y voy a salir y en ese momento entra el hermano George Baby hermano Jesús hoy día tenemos culto de oración ven tú oras allá y yo oro por acá y me tiré me tiraron de rodillas por ahí y yo estaba por acá ahora yo estaba de rodillas con todos los aleluyas y todos decían gloria a Dios yo estaba así gloria a Dios y levantaba la cara y miraba para un lado y miraba para el otro y yo decía donde está la vieja no venía esta vieja que me tiene que firmar el papel donde la vieja está y en ese momento lo miraba a George a George Bailey como levantaba su mano y lloraba y decía tan grandazo como llora este idiota y en ese momento hermano yo le dije a Dios así si tú existes y si tú me estás hablando siempre aquí yo quiero que esta noche tú me hables si tú me hablas esta noche yo voy a creer que tú me estás hablando a mí pero háblame esta noche y en ese momento hermano en ese momento dijeron ya para ese hermano gloria a Dios y yo también decía gloria a Dios comenzó el culto estaba de lo mejor cuando de repente cuando de repente hermano el pastor ya iba a terminar y se pone rojo comienza a llorar y comienza a hablar en lenguas en lengua y dice sácate la máscara hipócrita entonces yo me quedé nuevamente así y me dijo y comenzó a hablar el pastor hablaba lengua dijo sácate la máscara hipócrita te vas al cementerio te vas a los brujos para que haces un sacrificio has venido aquí a hacer un negocio yo te he traído y cuando yo escuché eso hermano comencé a cambiar de colores en mi banca y me puse como que Dios me decía a mi mismo en mi cara y sabe que me dijo se lo digo delante de Dios porque no estaría aquí esta noche me dijo esa noche vas a comprarte una camioneta y vas a meter verdura y la verdura se va a podrir ahí porque vas a ser maldito si no me obedeces arrepiéntete yo te he traído y en este momento yo me paro y me voy ahora si me voy ahora si me voy y cuando ya estoy saliendo esa voz los 85 mil dólares mira la mujer ya sabe ya está todo ya ya está para que firme nada más y me doy la vuelta y dije no hago me quedo en el culto termino el culto me quedé parado ahí no sabía que hacer y dije ya sé le voy a contar al pastor esta noche yo le digo al pastor y si me dice que sí hago el negocio y si me dice que no nunca más regreso acá y me voy entonces termina el culto y todos comienzan a caminar para salir y yo me fui acercando al pastor 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 ratito pastor por favor quiero hablar con usted si me dice hermano Jesús si quiero hablar con usted pastor pasa mi oficina y me hizo entrar a su oficina que estaba en la parte de atrás y yo le digo mire pastor perdóneme pero yo trabajo con cuatro oficinas de abogados con tres oficinas de abogados y uno de los abogados agarró un caso de una hermanita acá que su esposo se ha muerto así si la hermana Miriam Funes pastor le digo la hermana puede agarrar 500 mil dólares porque si ella no quiere que firme el papel y la plata la dejamos para la iglesia y el pastor me queda mirando y me mira y me pone la mano en el hombro así y mientras yo le hablaba pastor pero de una vez tanto necesitan plata para el templo que firme de una vez los papeles y el pastor me agarra así la mano mirándome a la cara y yo dije uy ya se dio cuenta que soy diablo me miraba así y me dijo ¿sabes qué? espérate un ratito espérate espérate un ratito y se fue a buscar a la hermana y yo adentro de la oficina decía si me dice que sí hago el negocio de una vez y si me dice que no ni más regreso ni más vengo porque ya no soporto esto ya no puedo aguantar que Dios me esté hablando de esa manera no, no, no no, no yo no puedo ser cristiano yo no puedo ser cristiano yo no puedo tengo mi negocio todo lo hago tengo una mujer en el Perú allá yo no voy a volver con ella jamás y regresa el pastor y el pastor me dice ¿sabes qué hermano? la hermana ya se fue pero vente mañana ah no mañana ya no no, no, no vente mañana para hablar con la hermana y ¿sabes qué hermano? me dice mañana va a venir un hermanito que va a testificar quizás ustedes han dicho lo mismo esta noche ven a la iglesia porque va a venir un hermano que va a testificar así también me dijo el pastor va a venir un hermano que va a testificar así este hermano de Guatemala me dice y Dios lo ha sanado de SIDA y cuando me dice Dios lo ha sanado de SIDA yo le digo lo ha sanado de SIDA sí de SIDA lo ha sanado Dios y yo me acordaba que el diablo había dicho en la misa negra yo no puedo curar SIDA porque el SIDA es una maldición de Dios pero ahora el pastor me decía Dios lo ha sanado de SIDA yo le decía Dios lo ha sanado de SIDA ese hermano sí y mañana va a testificar amén ya pastor Dios le bendiga y cuando salí dije o sea que Dios tiene más poder que el diablo el Señor el Señor tiene más poder yo dije que idiota que encerrado que estaba y que yo no me daba cuenta hermanos lo que pasa con mucha gente que no se dan cuenta del grande poder que tiene Dios y no sabe lo que se pierde al tener a Dios en ese momento yo dije Dios tiene más poder como lo ha sanado y todavía gratis porque en el satanismo hay que pagar hay que pagar todo hay que pagar veinte mil quince mil diez mil ocho mil setecientos para comenzar y ahora yo estaba ahí y esa noche me voy a la última misa negra de mi vida y estaba en esa misa negra cuando de repente llegó Sarabanda que el Señor de repente el diablo llega a Sarabanda y se comienzan a acercar uno por uno uno por uno se acerca y en ese momento me tocaba a mí y yo me acordaba lo que Dios me había dicho y me acordaba que Dios lo había sanado de Sida ese hombre y siento si yo estoy acá perdiendo el tiempo y este personaje que estaba ahí Sarabanda que estaba atendiendo a uno y a otro y a otro de repente me toca a mí y yo dije yo no quiero ir anda tú le dije que estaba a mi costado anda tú yo no tengo nada que hablar con él y en ese momento él me dice cómo vas a hacer eso tienes que ir tú y se hizo un ambiente hermano oye a ti la tienes que acercarte entonces yo dije no tengo nada que hablar con él y entonces el demonio que estaba ahí hermano me señaló y me dijo tú ven acá tú ven aquí y yo me paré y ya no me arrodillé me paré y me quedé parado ahí al frente y ese momento agarró y me dijo tú ya no crees en mí él sabía que yo estaba yendo a una iglesia cristiana el diablo sabe que ha venido esta noche el diablo sabe que está viando por televisión satanás sabe hermano que el detalle no cambia de canal apaga la radio no apague ni cambies escucha lo que estoy hablando el diablo te dice párate ándate a tu casa ya es tarde no te vayas quédate el demonio me dijo ahí sarabanda que se lo arrependa me dijo tú ya no crees en mí a ti te deben mucho dinero me dijo yo voy a hacer que te paguen a ti no te pido que me hagas sacrificios a ti no te pido fiestas quiero pedirte algo y te van a pagar todo lo que te deben sabe que me dijo adórame a mí di que yo soy tu Dios amame a mí y te van a pagar todo lo que te están debiendo pero si tú no haces caso me mandó a hacer una ceremonia hermano que no le voy a explicar esta noche aquí pero si tú no haces caso te vas a ir a la casa de Ochoci la casa de Ochoci es la cárcel de donde saliste y para que salga vas a hacer un sacrificio de sangre conmigo un pacto de sangre y en ese momento hermano yo me quedé parado y cuando terminó la reunión salí y dije ni más vengo ni más vengo acá ni más voy a la iglesia mejor me voy y voy a trabajar como toda la gente pero yo quiero decirle una cosa hermanito amigo usted que me está viendo tenga dinero no tengas tengas tu futuro asegurado con dinero en el banco o no tengas déjame decirte algo si tú no tienes a Dios tú tienes al diablo no estás en medio no es que estás así allá no hay nadie que esté en el aire Dios no te va a crear a ti para pasarte por alto o estás con Dios o el diablo te está engañando y esta noche para que tú reflexiones y para que te arrepientas yo quise hacer eso yo dije ni voy acá ni voy a la iglesia ni me quedo solo ni me voy a Nueva York ni me quedo a trabajar en Nueva York como toda la gente pero no o estás con Dios o estás con el diablo y eso fue lo que hizo hermano que ahora Satanás que se lo reprenda comenzó a manifestarse de una manera más directa en mi vida cuando yo estaba durmiendo en mi cama venían los demonios ahora una cantidad de demonios en la pie de mi cama y comenzaban a darme hermano poder de adivinación aún a los brujos a los santeros yo comenzaba a decirle las cosas que iban a pasar según yo tenía poder porque el diablo me estaba dando poder comenzaba hermano en la noche levantarme en mi cama y flotaba en el aire yo corría levantaba cuatro horas diarias de pesas tenía el cuerpo lleno de músculos y corría hermano hacía ejercicio querías deshacerme de eso y no podía me llamaban por teléfono los santeros los padrinos los tatacongos los tatinquichas los tatamalongos me decían déjalos a los espíritus que se manifiesten en ti déjalos déjalos tú vas a ser el espiritista más grande de California yo dije no 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 pero llegó un momento presionado hermano no sabía qué hacer mi familia comenzó a darse cuenta mis amigos un amigo me dijo a ti algo pasa contigo si le digo mira te voy a contar a ti aquí le cuento yo que tenía pacto con el diablo aquí le podía contar yo eso quien podía creerme si ustedes me están mirando acá hay un montón que no creen sin embargo esa noche yo le dije mira esto está pasando esto ha sucedido y este amigo me dijo oye el diablo existe claro que existe le dije Dios también no creo quieres que te lleve le dije a una misa negra te voy a llevar para que veas donde están haciendo la misa vamos y lo llevé en el carro y lo he manejado como una hora y media para llegar donde estaban haciendo una misa y yo le dije eran tres peruanos los que estaban conmigo en el carro le dije baja baja y se ha bajado ahí está en la casa que está ahí uno se bajó y escuchó unos gritos adentro y se regresó no oye están gritando tan raro a ver anda tú y se fue el otro no yo no entro yo no paqué y en ese momento yo ya pasaba vamos y cierro la puerta y en ese momento reventó la luna del carro como que le hubieran tirado una piedra y revienta y lo que estaban adentro el carro se asustaron y se abrió la puerta de donde estaban haciendo la misa y salió una persona y me dijo Atila te estás llamando Saramanda y yo le dije no tengo nada que hablar con él vamos 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 oye te estás llamando que vas a hacer el espiritista más grande ay que espiritista le dije vamos y arranco el carro y me voy con todos los vidrios ahí y estos peruanos amigos me dijeron oye es verdad uno me dijo mira sabes que ándate a Nueva York haz la ceremonia que te ha dicho para que te paguen tu plata y luego te vas y eso es lo que no me gusta a mi contar que porque tenía que pagar un montón de dinero hice la ceremonia que me pidió y a los cuatro vientos lo adoré al diablo en un pacto que el señor reprenda al diablo hermano y luego que me pagaron la plata que yo había recibido ahora la cosa se me puso peor porque yo decía ahora que le digo adiós y ahora adiós y llegó un hermano un amigo peruano llamado Roberto me acuerdo de su nombre ahora le decían el cabezón y Roberto me dijo a ti le han dicho que tú me puedes ayudar y me contó que él tenía un problema y le digo mira que quieres que te cure Dios o que te cure el diablo si tú quieres que te cure el diablo tienes que pagar 700 dólares para comenzar y luego vas a tener pero ahí tú puedes seguir siendo borracho tú puedes seguir siendo adúltero tú puedes seguir con tu marihuana tú puedes seguir igual pero si tú quieres que te cure Dios Dios te cura gratis pero tienes que dejar la borrachera tienes que dejar las malas palabras tienes que dejar la amante y ser fiel a tu mujer y este hombre me dijo yo prefiero que me cure el diablo entonces vamos y lo llevo hermano a esa fiesta era un día domingo era una fiesta que le estaban haciendo a el Eguá que el señor lo reprenda y esa noche esa tarde yo llego con él estaban todos ahí en una fiesta terrible y yo entro con él viene conmigo entrábamos hasta hasta el lugar donde estaban adorando al demonio ahí y de repente se manifiesta el Eguá y este peruano el hermano el amigo este comenzó a dar gritos oye oye que es eso ese es el diablo ese es el demonio llévame de acá sácame de acá que es esto y le digo pero tú no querías venir de acá no 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 yo pensé que estaba jugando tú no es que voy a estar jugando tú me has visto cara de tonto que tienes no 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 llévame mejor llévame donde está Dios llévame donde está Dios agarro hermano el carro y me regreso y me voy a donde estaba la iglesia de nuevo a regresar para que se convierta él no para convertirme yo y cuando yo llego el pastor de la iglesia estaba hermano metiendo a todos los hermanos a un ómnibus a un bus se iban a una campaña y yo llego y el pastor dice hermano Jesús deja tu carro ahí sube al carro y yo dejé el carro y nos fuimos a la campaña en la parte este de los ángeles y esa noche Dios habló a mi vida hermano pero esa noche Dios me habló y me dijo porque me da la espalda si yo te amo yo tengo cosas muy grandes para ti te has puesto a pensar en la maldición que están cargando tus hijos y yo escuchaba la palabra y en mi mente yo decía pero yo no puedo ser cristiano yo no puedo ser cristiano hermano en ese momento me había venido un negocio para traer 200 chinos de China cada chino le estaba cobrando 10 mil dólares era un negocio de 2 millones de dólares decía como 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 voy a ser cristiano no puedo pero Dios en ese momento me hablaba y a la hora del llamado el pastor dijo levanta tu mano que quiero orar por ti y yo decía yo no yo no yo no y el amigo que estaba a mi costado levantó su mano y me dijo a ti yo quiero recibir a Cristo el pastor dijo lo que tiene en su mano levantada pasen al altar entonces yo le digo varón no te preocupes tú yo no le voy a contar a nadie y él en ese momento me dijo acompáñame acompáñame al altar acompáñame al altar y yo en ese momento hermano le digo vamos pues vamos y él ha salido y ahí comenzamos a caminar y el pastor ha visto que yo venía y se bajó de la escalera que había y se paró ahí y me hacía así ven ven yo no sabía que cada paso que yo estaba dando me estaba acercando al Dios misericordioso al Dios bueno yo no sabía hermano que al acercarme cuantas cosas iban a pasar en mi vida yo tenía tantos planes quería poner un bufet de abogados en Estados Unidos me había ido a una isla en yate tenía todo lo que humanamente quería pero no tenía paz no tenía paz esa noche pasando al altar dijeron arrodillense todos los que están acá y yo me arrodillé pusieron la mano sobre mi orano y el diablo se fue hermano y los demonios se fueron y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario me la me limpió y borró ese pacto que había hecho con ese diablo asqueroso que el Señor lo reprenda cuando Jesucristo ha venido a mi vida y ha salido changó y han salido todos los demonios que tenía dentro ahora sentí una paz y lo más terrible fue que sentí un deseo de ver a mi esposa de volver con ella de estar con ella pensaba en mis hijos ya no me importaba la plata no me importaba la joya desapareció la vanidad desapareció el orgullo llamé por teléfono a mi esposa y le conté y le llamé y le dije Mari María Rosa Mari no me preguntes nada solo quiero decirte que Atila se ha entregado a Cristo y voy a volver no me interesa la plata no me interesa la ropa ni la joya ni todas esas cosas voy a volver voy a volver no me preguntes nada Mari no me preguntes nada en ese momento mi esposa lloraba y me decía mi amor mi amor te estamos esperando aquí acá están tus hijos mi esposa le decía a mis hijos papito Cris Atenitas tu papito se entregaba a Cristo tu papito se entregaba y mis hijos lloraban ahí en la línea de teléfono y mi esposa lloraba ¿sabe cuánto rato hablé con ella? cuatro horas Satanás que el Señor lo reprenda quiso hacer de la suya me quiso matar cuatro veces hermano pero yo el último día antes de que yo me regresara al Perú yo le conté a la iglesia porque había llegado el pastor se impresionó se agarró la cabeza yo le dije venido a hacer un negocio aquí pero me regreso al Perú hermana Miriam le dije usted puede hacer con su juicio lo que usted quiera a mí no me interesa ya su dinero yo me regreso al Perú y no le conté antes porque pensé que me iba a votar de la iglesia pero pastor aquí he estado para decirle la verdad y el pastor pasó adelante hermano oraron por mí y el pastor le dijo adiós tú lo has traído al hermano Jesús para hacer un negocio aquí pero yo sé que tú tienes otro negocio con él ahora llévalo al Perú y haz lo que tú tengas que hacer cuando yo salía hermano ahora comencé a hacer todas mis cosas para regresarme y comenzaron a venir ahora los satanistas decime tú no te puedes ir tú no nos puedes dejar yo le dije si me puedo ir y si los puedo dejar porque la sangre de Cristo me ha lavado me ha limpiado y ustedes no tienen parte ni suerte en este asunto vamos a mandar un muerto oscuro vamos a mandar un principado para que te regrese ustedes no pueden hacerme nada no me pueden tocar dime salgo hermano cuando yo subo al avión llego a Miami y de Miami agarro otro avión el avión en Miami explotó el motor del avión explotó y se quedó el avión hermano sin luz la gente gritaba y el avión se encendió el fuego hermano de uno de los motores y dieron la vuelta y yo sabía que el diablo no quería que yo viniera al Perú pero saben que cosa Dios mandó sus ángeles sostuvieron el avión y lo bajaron despacito y cuando yo he salido después de doce horas más subimos a otro avión y cuando yo llego al aeropuerto llegaba con siete maletas de ropa para nunca más volver a regresar atrás yo miraba a una mujer a través de la ventana de la puerta de esa de vidrio del aeropuerto porque en aquel momento no lo dejaban pasar a la persona que venían a recoger yo miraba a una mujer con el cabello largo con dos niñitos que movían su brazo hermano era mi esposa con mis hijos después de tres años yo regresaba a mi casa por la misericordia infinita de Dios hermano yo salí mi esposa me abrazaba lloraba yo antes la había criticado yo decía que horrible no te pintas no te arreglas pero ahora yo la veía hermosa veía una mujer pura una mujer santa ella me abrazaba hermano lloraba juntos yo le decía nunca te voy a dejar mamita nunca más pero no me preguntes nada no me preguntes nada fíjense hermano que ya llegamos a la casa mi familia comenzó a venir yo llevo a la iglesia del movimiento misionero mundial y comienzo a recibir la sana doctrina y comienzo a recibir la palabra me chocó me parecía muy duro muy duro pero los tres meses y tomas me parece un tumor aquí en el cuello y tuve que irme a atender al hospital neoplásicas en Lima el hospital del cáncer hermanos usted puede tener muchos planes pero si te viene un tumor y los médicos dicen que es cáncer que pensarías ahora eso me pasó a mi ahora mi esposa se echó a dormir eran las doce de la noche la una de la mañana yo estaba de rodillas orando en mi sala y comienzo a decirle a Dios porque estoy enfermo porque me has enviado este tumor porque tengo este tumor con cáncer porque vengo del hospital del cáncer yo quiero que tú me sanes yo sé que tú puedes sanarme yo conozco el poder que tú tienes sáname por favor quiero pedirte que me sanes ahora quítame este tumor que tengo se hizo un silencio yo le decía mira de donde he salido he tenido pacto satánico y ahora que soy un hijo tuyo mi esposa te encinta ahora me voy a morir ahora me voy a morir sálvame quítame este tumor quítalo ahora y por primera vez en mi vida escúchame hermano mío por primera vez en mi vida oigo la voz de Dios hablándome directamente a mí solo mientras oraba y Dios me dijo tú has tenido pacto con el diablo y tú le has adorado a los cuatro vientos y yo comencé a temblar hermano y le dije sí pero yo a ti no te conocía yo no sabía nada de ti yo pensaba que tú no existías y Dios me decía yo te llevé a mi casa yo te hablaba y tú no hacías caso y te salías y no te interesaba nada yo en ese momento hermano le decía sí pero me has perdonado yo sé que tú me has perdonado pero quiero saber si me voy a morir y en ese momento Dios me dice sí ordena tu casa porque morirás y no vivirás y en ese momento me pongo a llorar hermano como nunca antes y llorando le decía Dios mío tienes razón yo sé que tú tienes mi vida en tu mano yo te he fallado yo no fui fiel a ti pero desde el momento que yo he regresado las cosas han sido diferentes dame una oportunidad yo he tenido pacto con el diablo y no le he contado a nadie es verdad pero yo quiero hacer un pacto contigo esta noche quiero hacer un pacto contigo yo sé que yo me puedo morir mañana y sé que me voy a ir contigo yo sé que tú me vas a llevar pero quiero pedirte una oportunidad quítame este tumor quítame este mal vida mi vida si tú me das un día ese día te lo doy a ti si me das una semana esa semana vivo para ti si me das un mes ese mes vivo para ti y si me das un año dos años lo que me des todo vivo para ti no vivo yo vive tú dentro de mí entre mi vida y vive tú permíteme ver crecer a mis hijos permíteme que mis hijos crezcan quiero verlo mi esposa te encinta no quiero tener un pacto contigo yo te prometo que voy a ir donde tú me mandes voy a salir a donde tú me digas si quieres no duermo no me importa la plata no me importa la ropa no me importa las joyas dame una oportunidad quiero servirte se hizo un silencio hermano acabé me fui a dormir yo tenía una bola en el cuello que no la podía cerrar la camisa puse dos tres almohadas y me eché a dormir esa madrugada tuve un sueño soñé que que volaba que volaba hermano y que volaba en un cielo azul hermoso y que había un montón de nubes blancas comencé a mirar hacia abajo y miraba ciudades y miraba pueblos y una voz me decía entre las nubes todo esto es tu heredad todo esto es tu heredad me desperté y abrí un ayuno y le dije a Dios este ayuno te lo ofrezco para que tú aceptes este pacto que tengo contigo ahora quiero tener un pacto contigo y mi esposa dijo no te sirvo tu desayuno no mamita estoy ayunando salí de la casa me iba al ministerio de transporte y comunicación a cobrar un dinero que me estaban debiendo de hace años pero en el camino yo decía que me importa la plata esa quiero tener un pacto contigo quiero tener un pacto contigo yo tenía un taller de reparación de maquinaria pesada de tractores de cargadores frontal pero en ese momento no me importaba nada yo caminaba por la calle y solamente le decía a Dios quiero tener un pacto contigo acepta mi pacto acepta mi pacto yo quiero tener un pacto yo voy a obedecerte voy a contarle a todos donde tú me mandes aunque me crean o no me crean señor yo voy a ir acepta mi pacto acepta mi pacto llegué al extremo de pensar y dije bueno si no quieres hacer pacto conmigo entonces tú me has dicho que ordene mi casa voy a ir a buscarlo ese hermano fui a buscar a un hermano en la avenida Guzmán Blanco tenía su negocio en el segundo piso estaba él ahí en su oficina habían como 10 hermanos más abajo y yo entro ahí y le cuento al hermano hermano mira tengo este tumor me voy a morir el hermano me abrazó dijo bueno hermano para el cristiano morir y ganancia si varón le dije pero mis hijos tan chiquitos yo no quisiera ahorita vamos a orar me dijo me abrazó hicimos una oración y luego acabó la oración se sentó en su oficina su escritorio yo abrí la puerta para irme hermano hasta ahora yo no sé por qué no me salí le volví a cerrar la puerta y lo miré a este hermanito y le dije hermano por favor cuídalo mi hijo Christopher cuídalo mi hija y de repente vino del cielo como un estruendo la pared comenzó a temblar hermano como que era terremoto y yo veo que la pared comienza a temblar el hermano me mira y yo dije terre porque quise decir terremoto pero dije terre y a mi me pasó lo que está escrito en el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles vino del cielo como un estruendo como un viento recio que soplaba y en ese momento fui lleno lleno del Espíritu Santo Dios entró dentro de mi ser comencé a hablar en otras lenguas yo no le dije a Dios bautízame yo no le dije ven lléname con tu Espíritu yo estaba pensando que me iba a morir yo estaba pensando que me iba a morir que ya no había oportunidad para mí pero en ese momento comencé a hablar en otras lenguas y se prendieron unas letras yo no me voy a olvidar de esto jamás hermanos se prendieron unas letras grandes y decían clama a vos en cuello y no te detengas anuncia mi voz como una trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado clama a vos en cuello hermano era algo extraordinario esa pared se sacudía el hermano daba vueltas y hablaba lengua y yo caía al suelo llorando yo nunca me voy a olvidar de ese momento pasó como una hora y el hermano salió llorando debajo de su escritorio y me dijo Eugenio tú no te vas a morir Dios tiene planes con tu vida cuando yo me paré de ahí lo abracé al hermano y yo caminaba y sentía que no pisaba el suelo hermano bajaba las escaleras esas los hermanos me miraban asustados y yo le bendiga hermano he salido de la calle y ahora mirando a la gente en la calle Dios me decía mira a la gente yo miraba la cara de la gente demoniados sufriendo angustiados mira me decía yo mira mira ese periódico papá embaraza a sus hijas joven se suicida mira lo que está haciendo el diablo y mira como está la iglesia y al frente había una iglesia cristiana una chica con un pantalón apretado que se le notaba todas sus partes ahí y un joven con una trenza con un arete con una biblia en la mano y digo mira de palabras me honran su corazón está lejos de mí desde ese día yo no he parado de predicar dejé mi trabajo dejé mi negocio me dediqué hermano por entero a servir a Dios trabajaba todo el día era cosa era cosa del Dios y en la madrugada me dedicaba a trabajar para mantener en mi casa todo el tiempo que había perdido comencé a meterme a los mercados predicaba en los mercados me subía a los taxis predicaba en los taxis predicaba a todas partes yo le decía señor dame el poder de tu espíritu dame el poder y Dios sanó a mi hermana de cáncer sanó a mi sobrino de leucemia sanó a mi tío de cáncer lo sacó a mi hermano del alcohol lo sacó a mi sobrino mi cuñado de la ladroga hermano mi familia toda mi familia ahora son cristianos como no voy a alabar a Dios como no voy a decirte esta noche que hay un Cristo lleno de poder que te ama que quiere hacer la obra Dios por su infinita misericordia me ha permitido ahora trabajar en su obra estamos ganando estamos ganando almas allá en Guánuco hemos ganado guerrilleros hemos ganado homosexuales hemos ganado satanistas y una noche llegando de viaje a una hermanita se le metió el diablo a una hermanita no a una señorita que ahora es hermanita pero esa señorita se le metió el demonio la llevaron al hospital a Emilio Valdizán en Guánuco y los médicos no podían hacer nada hablaba con una voz de hombre como en el caso de este caso que hemos leído en San Marcos capítulo 1 y hablaba la joven yo soy chango he venido para llevarme al infierno los médicos escuchaban y veían un médico llame a un pastor porque esto no sale con inyecciones y vino la familia y me llamó pastor Eugenio mi hermana se le metió el diablo yo llegaba de viaje y me ponía una inyección que se duerma la inyección no le hace efecto pastor dice que chango chango yo estaba en Guánuco dije poder en Jesucristo me acerqué al altar dije señor dame una doble porción de tu espíritu voy a enfrentarme a ese demonio ahora dame una doble porción de tu espíritu vamos le dije y me fuimos al hospital a la hora que entramos a la puerta del hospital en Guachimán no dejó pasar a nadie solamente uno y pasó el pastor nada más y todos los médicos ahí las enfermeras afuera y los gritos de esa persona endemoniada ahí y la mamá dice pastor mi hija eso pasa por burlarse de Dios y a la hora que entró hermano los médicos estaban ahí cuatro personas la agarraban a la joven con una fuerza diabólica hablando con voz de hombre que ese momento la agarra y yo entro y el demonio que la tenían agarrada que todo el mundo decía entonces ha hecho esto y entonces ha hecho lo otro porque el diablo sabe lo que usted hace pero no sabe lo que va a pasar ningún brujo me dijo que yo iba a ser pastor me lo dijo mi esposa y esa noche el diablo que estaba haciendo de la suya en ese hospital cuando voltea y me mira y me dice no tú no yo te conozco tú no yo te conozco me dijo y yo le dije sí yo también te conozco diablo apestoso ahora vas a dejar ese cuerpo suéltala ahora en el nombre de Jesús no ella me ha llamado ella me ha llamado ella me ha llamado suéltala ahora suéltala te digo en el nombre de Jesucristo y me le acerqué hermano y la endemoniada se encarrinconó como una rata y en el nombre de Jesús como dice la Biblia le puse la mano encima y descendió el poder del Espíritu Santo hermano en ese momento el demonio gritaba no 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 soporto esa luz no soporto esa luz no soporto esa luz fuera el nombre de Jesús y fue y se fue gritando con el rabo entre las piernas y la chica comienza a llorar ya párate le digo que has hecho había estado haciendo la tabla oija y había estado llamando a espíritus vamos y cuando salimos el doctor abrió la puerta y no vio que la chica salió caminando dijo desde las seis de la tarde la tenían ahí eran las once y media de la noche y el médico la vio y dijo gloria a Dios gloria a Dios dijo el médico la enfermera Dios existe Dios existe se acercaron hermano y el médico borró borró en ese padrón que registran en ese documento que registran en el registro de los que entran en emergencia borró donde decía síndrome conversivo y puso posesión de demonio libertada por el poder de Dios saben que estoy haciendo aquí esta noche saben que estoy haciendo aquí esta noche esta noche estoy cumpliendo una promesa que le hice a Dios yo le dije a Dios lucha he cumplido 20 años de casado con mi esposa esta mi esposa yo la amo como no se imaginan todos los días le pido a Dios que le dé vida que quiero seguir con ella en esta obra bendita pero yo antes la odiaba ahora la amo y estaba de rodillas hace como unos 15 días atrás le dije a Dios señor voy a cumplir 20 años le voy a pedir permiso al pastor para irme unos días con mi esposa como un aniversario de bodas y Dios me dijo andate Arequipa quiero que vayas Arequipa y vas a testificar y vas a predicar ahí y lo sentí adentro y me levanté y dije tengo que ir Arequipa y aquí estoy yo quiero que esta noche usted que está allá y lo que están aquí piensen en una cosa esto que les he contado esto que ustedes han oído es verdad lo que pasó hace dos mil años fue verdad Jesucristo habló del cielo y del infierno cuánta gente esta noche está pasando el infierno cuántos andan enseñando que eso es mentira cuántos andan defendiendo su religión y cuántas herejías hay y quiero preguntarte algo si esta noche tú te mueres sabes a dónde vas a pasar la eternidad yo estoy seguro que si me muero me voy con él pero tú tú esta noche yo quiero que tú me permitas orar por ti así como un día oraron por mí déjame que llore por ti eso es todo hace como tres meses cuatro meses atrás recién lo llamé por teléfono al que era mi pastor estuve en puerto rico y lo llamo y el pastor lloraba en la línea y me decía hermano Jesús yo soy pastor ahora pastor cómo está la hermana Miriam le pregunté le pagaron todo el dinero hermano le dieron un montón de dinero a la hermana Miriam sus hermanos se compran una casa se compran esto y lo otro y yo decía gloria a Dios y había algunos pastores que estaban conmigo en ese lado y escuchaban ellos lo que el pastor me contaba y me encontré con uno que que me había llevado se acuerdan que le dije me encontré con uno él ahora estaba metido ahí en la brujería en la santería y yo me le acerco y me voy a su casa y tenía changó allá más allá todos hay un altar y yo le dije todo esto son demonios varón hay que botarlos y le comienzo a testificar a predicar y se arrodilló hermano y oré por él en ese momento y ahora sé que ha botado toda esa basura quiero decirle esta noche usted puede llevarse a Jesucristo aquí a su casa quiero que me permitan póngase de pie no salga nadie por favor quiero que sin que ahí no te están inclines su rostro cierre sus ojos por favor y mírese hacia adentro no vaya a salir nadie solamente tres minutos cinco minutos más un momentito ya no salga así como ha venido no se vaya así llévese al Señor en su corazón cierre sus ojos hermano mírese mírese hacia adentro dígase que clase cristiano soy que dudas te ha metido el diablo que cosas ha metido el diablo en tu corazón en tu casa una de las armas que tiene el diablo es el desaliento nos hace dirigir la mirada a nuestros problemas y no hacia Dios hace que las cosas malas parezcan buenas para que decimos malas malas que las buenas hay una persona los hace sentir derrotados y los quiere empujar al suicidio aunque tenga sida esta noche Dios te sana cualquiera sea la enfermedad que tienes el Señor te sana otra de los engaños del diablo que te hace posponer las cosas para que nunca la hagas te dice no te arrepientes ahora mejor mañana mejor cuando resuelvas el problema tal no hagas caso déjame orar solamente déjame orar esta noche que tienes que hacer solo levanta tu mano como yo levanta tu mano nada más allá arriba acá y dile a donde está Señor entre mi corazón ahí voy a pedir por favor a todos los que han levantado su mano hasta donde lleguen los que pueden que pasen aquí al altar los varones se ponen para un lado y las mujeres para el otro no se donde entran los varones a este lado acá los varones venga pégese pase corriendo acérquese los que están allá arriba bajen bajen de arriba vengan corriendo si usted está enfermo esta noche Dios va a hacer el milagro porque el Señor está aquí hermanos y pase ya cierre sus ojos y comience a adorar a Dios comience a decirle a Dios su condición dígale la verdad piensa en su casa piensa en su familia piensa en sus hermanos piensa en por qué ahora ya saben por qué tu tío es alcohólico por qué tu familia es así hasta donde llegue si ya no entran más ahí a los pasadizos acérquese hasta donde puedan pégense ahí si usted ha venido por primera vez hermanos no se vaya como ha venido llévese al Señor en su corazón cuanta gente cuanta gente en la ignorancia se ha ido a los brujos cuanta gente en la ignorancia ha pagado brujos cuantos hay que han pagado aborto cuantos hay que están matando por droga los culpables de los crímenes los culpables de los adulterios lo culpable de todas esas cosas es el diablo hermano entiéndalo Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo Cristo no ha venido para que la gente le reviente cuetones y para que la gente le haga procesiones Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para que para revelarse a todo aquel que quiere ser verdadero adorador los que han pasado ahí nomás quédense ya ahora cierren sus ojos donde están cierren tus ojos amigos cierren tus ojos donde estás hermana mujer usted que ha venido oh el señor está aquí esta noche quizás usted no pueda acercarse hasta acá pero pueda acercarse a Dios cierren tus ojos donde estás y ahora mira tu condición cierren tus ojos para que te mires mira lo que estás haciendo que está mal y arrepiéntete esta noche deja de ser un cristiano de esos tibios tú no vas a entrar al cielo por tiempo de servicio si no puedo obedecer la palabra obedece esta noche acércate esta noche cierren sus ojos donde están escuchenme un momento por favor cierren sus ojos por favor ahí donde están escuchenme un momentito escuchenme un momento un hombre un hombre que un día quiso domesticar una rata y a la rata la quiso criar como que fuera un gatito y lo metió a su casa y le daba de comer y cuando el hombre comía ahí le daba la galletita le daba todo eso a la rata la rata fue creciendo ahí en medio de sus hijos en su propia casa una noche una madrugada lo despertó los gritos de su bebito de ocho meses de nacido esta rata la había comido la mitad del bracito y corrió luego vino la autoridad de los médicos a curar al niño y a ver que era lo que había pasado y el hombre dijo es que yo tenía una rata que vivía con nosotros era una rata buena era una rata que la criamos desde pequeñita era una rata que era doméstica y el hombre le dijo como se le ocurre a usted domesticar una rata una rata es una rata mire la desgracia que le ha pasado ahora mire como ha pasado esto por tener esto mire la desgracia esa rata representa cualquier práctica diabólica que usted esté haciendo usted puede tener algo metido dentro de su corazón puede tener cosas buenas pero satanás ha metido algo usted no puede vivir con eso metido ahí porque le va a causar problemas y no solamente usted sino toda su familia saca la rata que tiene metida ahí saca el pecado saca el orgullo saca la soberbia la vanidad saca todo eso repite conmigo esta oración si usted es un cristiano que esta noche quiere reconciliarse arreglarse con él y comenzar una vida nueva hágalo esta noche si usted ha sido católico o mormón o se apartó del camino usted es un cristiano que no ora un cristiano que no siente la presencia de Dios usted tiene que esta noche despojarse de todas esas cosas para comenzar una vida diferente Dios quiere salvar Arequipa y Dios quiere usar tu vida aunque haya radio aunque haya televisión faltan obreros estás pensando primero hacer tus cosas para luego desdicarte a Dios dile señora que hasta mi vida pídele perdón si usted se arrepiente repite conmigo di conmigo ahí Padre Santo usted que me está escuchando usted que me está viendo por la pantalla de televisión dígale ahí a Dios Padre Santo que estás en los cielos yo no busco una religión yo te busco a ti quiero comunicarme contigo yo he pecado dígale a Dios yo abro la puerta de mi corazón para recibirte saca lo malo saca lo negro saca lo que me separa de ti dame tu presencia ayúdame 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 perdóname lo que he hecho perdóname porque sin querer he hecho esto sin quererlo señor en esta noche hermano ayúdame ¿dónde está usted? cuéntale a Dios lo que ha hecho cristianos debilitados cristianos que están que no tienen fuerza ya para seguir esta noche dile a Dios si tú no le conoces dile quiero conocerle vamos ahí donde está hermano vamos a orar usted confiésele a Dios converse con Él abra su boca confiésele hablar es conversar con Dios orar es conversar con Dios vamos habla el Señor te oye ahora dile Señor perdóname perdóname Dios te ha dicho vosotros soy la luz del mundo tienes que alumbrar alumbre en tu casa primero alumbre los tuyos los que están allá en su pantalla de televisión mirando ahí lo que está postrado en esa cama esa mujer que está llorando por su hijo enfermo ese hijo que llora por mamá oh Señor extiende tu mano ahora y todos los cuerpos enfermos se han tocado sana Señor quita los dolores quita los tumores desaparece cáncer desaparece el sida oh maravilla Señor en cualquier parte del cuerpo en el pulmón en el riñón en la vesícula ópera maravilla y milagros en el nombre de Jesús toca toca ahora toca sana saca los demonios de enfermedad de brujería de hechicería salgan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levante su mano ahora pídale un milagro a Dios amigos los que están allá arriba los que están en su casa levante su mano y preséntela a Dios una necesidad que es lo que tú quieres que Dios haga pídele lo que te parece imposible lo que te parece que es imposible pídeselo ahora para Dios todo es posible ¿entiendes? Él restaura los hogares Él trae a tu esposo que se fue Él trae a tu esposa Él lo cambia a tu hijo Él te saca del problema económico que tienes levante tu mano y preséntale la necesidad